Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con Carlitos Por el destino convertidos en delitos Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con Carlitos Por el destino convertidos en delitos Carlitos creció en un amargo hogar De una madre que lo quiere y el padre lo quiere dar Pasaron los años, comenzó el niño usar El cambio de parecer, con él se van a quedar Los planes del padre, ponerlo a trabajar No paraba de gritar Su mujer lo aguantaba, la tenía amenazada Voy a matar Si un día se marchaba, abusada y golpeada Cada día maltratada Carlitos llorando, con miedo escuchaba Como el papá, a su madre trataba De vieja de la calle, no la bajaba Carlitos crecía, a su madre quería Odiaba a su padre y él lo sabía Ya un hombrecito, conoció gente en el barrio De la vida de la calle, aprendió lo necesario Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con Carlitos Por el destino convertidos en delitos Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con Carlitos Por el destino convertidos en delitos Viviendo con gritos, golpes y engaños El padre y la jefa son casi extraños Ahora Carlitos ya tiene 14 años Y no quiere que su jefa sufra más daños Un día por la calle, pensando qué hacer Se pega unos toques y ya va a anochecer Le dice su compa El vato que una vez balació a la chota Pienso que ya estuvo, me regreso a mi cantón Pa' que me castigue, no quiero dar razón Comienza a dar efecto, los toques que se ha dado El sufrimiento de su madre, de todo se ha acordado Rumbo a su casa, para por una esquina Adicto a las drogas, busca su medicina La bolsita que trae, se la rima la cara Respira profundo y ya no siente nada Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con Carlitos Por el destino convertidos en delitos Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con Carlitos Por el destino convertidos en delitos De regreso en su casa, abre la puerta Busca a su madre, pero no la encuentra De repente oye un grito y sabe que es ella En el piso de sangre y quebrado una botella El corre hacia el sitio donde el ruido viene En sus manos la botella quebrada sostiene Entra al cuarto, ve tirada a su mamá Dándole de golpes estaba su papá En su mente todo es lento por el alcohol y el cemento Le clava la botella por la espalda hasta adentro El padre gritó, como pudo se volteó Vio que era su hijo y sus ojos más sabió Lo agarró del brazo, cayeron al piso Una herida en el cráneo, Carlitos se hizo Agonizando el padre, vio lo que hizo Así fue el final del padre y del hijo Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con carritos Por el destino convertidos en delitos Esta es la historia, la vida de Carlitos Su niñez, su pobreza y tantos gritos La pureza jugando con carritos Por el destino convertidos en delitos Gracias por ver el video